En Inversiones Ruiz Car somos especialistas en la tonería, pintura y mecánica express para vehículos de cualquier marca. Instalaciones de primera, atención esperada y un personal especializado. Pulitura general con productos 3M. Tenemos tres cabinas express y un horno industrial. Laboratorio de pintura DuPonts. Inversiones Ruiz Car. Estamos ubicados en la Avenida Libertad, entre calles Mérida y Nicolás Briseño, cerca de Protección Civil. Ruiz Car. Telefax 0273 635 0033. Teléfono celular 0416 603 0024.